En la sesión de Yo Represento hoy se hace y se ha adelantado un debate de control político sobre el tema de la educación para la erradicación del bullying y otras circunstancias que han perturbado el normal desarrollo de la educación. Este debate lo están haciendo los jóvenes con la presencia de uno de los que de ellos hace la representación del ministro del ramo para poder formularle recomendaciones y que la sesión de hoy pueda evaluar el cumplimiento de normas o la propuesta de nuevas formas de poder mejorar el nivel de la educación y la calidad de la misma. De tal manera que aparece un bello programa muy conveniente para que la juventud se vincule y no se distancie, no se aleje de la política que es su propio destino. Porque allí es donde nosotros, los legisladores, en estas sesiones y en este recinto hacemos las normas que nos rigen. De tal manera que muy satisfechos con el éxito de este programa.